Nunca había sentido algo así Nunca había sentido tanto amor Nunca había sentido tanto como cuando nos besamos Nunca había sentido tanto como cuando nos amamos Nunca había sentido un dolor tan grande Como el que sentí cuando tuve marcharte Nunca había llorado tanto como cuando nos peleamos Nunca había sufrido tanto como cuando nos dejamos Lo que siento no es amor No sé si será egoísmo Creo que es una obsesión O a lo mejor es masoquismo Lo que siento no es amor Esto ya no tiene nombre Digo que todo acabó Pero mi cuerpo no responde Lo que siento no es amor Esto es algo incontrolable Aunque muero de dolor Prefiero amarte y no dejarte Nunca había sentido un dolor tan grande Como el que sentí cuando te vi Marcharte Nunca había llorado tanto como cuando nos peleamos Nunca había sufrido tanto como cuando nos dejamos Lo que siento no es amor No sé si será egoísmo Creo que es una obsesión O a lo mejor es masoquismo Lo que siento no es amor Esto ya no tiene nombre Digo que todo acabó Pero mi cuerpo no responde Lo que siento no es amor Esto es algo incontrolable Aunque muero de dolor Prefiero amarte y no dejarte Que barbaridad Lo mío es sufrir, sufrir, sufrir y sufrir Sufrir de todo a mi Oye Oye Lo que siento no es amor No sé si será egoísmo Creo que es una obsesión O a lo mejor es masoquismo Lo que siento no es amor Esto ya no tiene nombre Digo que todo acabó Pero mi cuerpo no responde Lo que siento no es amor Esto es algo incontrolable Aunque muero de dolor Prefiero amarte y no dejarte Sufrir de todo a mi 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 Sufrir de todo a mi